Amas tu luna y amaras tu vida. Te pregunto, ¿realmente tú sabes dónde está tu tiempo? ¿Tú sabes dónde está yéndose cada minuto y cada segundo de tu día? A veces decimos, no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero en realidad no hemos hecho el análisis de ¿dónde es que se me está yendo el tiempo? Cada vez que yo hago este análisis encuentro más y más y más oportunidades en mi día en cosas básicas, en pequeños detalles que me ahorran segundos al día o minutos al día, pero cuando tú vas a largo plazo, esto se puede convertir en horas, incluso días, incluso meses al año. Así que esta semana te invito a que evalúes realmente dónde está tu tiempo, dónde se está yendo cada segundo de tu día, cada minuto, para que tú puedas determinar si eso, dónde estás invirtiendo tu tiempo hoy, te acerca a la persona que tú quieres ser o no. Si no te acercas, pues ya tú sabes lo que tienes que hacer con eso. Tienes que eliminarlo, buscar la forma de delegarlo, buscar formas de que no te tomes tiempo en convertirte en la persona que tú quieras ser. Evalúa dónde se está yendo tu tiempo y recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma en que tú cumples tus sueños es desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque eres tu hábitos. Realmente toma las acciones que te acercan a tu futuro yo, para que todas las noches cuando vayas a tu cama puedas decir, hoy yo gané mi día. Denme un abrazo, que pasen una semana espectacular y buscando tu tiempo.